Hola que tal, en este video vamos a hablar del bucle do while este bucle pues prácticamente es el mismo que el while solamente que con una pequeña diferencia y es que en el bucle do while lo que la diferencia es que este bucle se va a ejecutar mínimo una vez este bucle como mínimo se va a ejecutar una vez y después se tendrá que verificar la condición para ver si se va a seguir ejecutando más veces la diferencia entre el bucle while y el bucle do while es que el bucle while puede que no se ni siquiera se ejecute la condición una primera vez y el bucle do while se va a ejecutar mínimo una vez ya que cuando nosotros simplemente dejamos el bucle while sin el do el bucle puede que no se ejecute ni siquiera una vez y con el do while siempre se va a ejecutar mínimo una vez en este caso lo que nosotros tenemos que poner en este espacio de llaves donde dice la palabra do la palabra while nosotros tenemos que introducir la acción que se va a ejecutar por ejemplo nosotros podemos decir que no se imprima la palabra imprime entonces si nosotros ponemos esto como verdadero pues ya sabemos que nos va a arrojar un bucle infinito donde primero se va a ejecutar esta línea y después va a evaluar la condición si la condición es verdadera se va a seguir ejecutando hasta que la condición sea falsa en este ejemplo vamos a compilar para comprobar ah me faltó el importante aquí el punto y coma y como pueden ver no sale un bucle infinito ya que primero se ejecuta este código después se evalúa la condición la condición es verdadera por lo cual se vuelve a ejecutar infinita cantidad de veces pero pero si nosotros ponemos aquí un cero es decir nosotros hacemos que la condición sea falsa entonces vamos a ver que sucede y como pueden ver solamente se ejecuta una vez ya que como habíamos dicho en el do while este bucle se va a ejecutar mínimo mínimo una vez es decir primero se ejecuta esta línea sí o sí y después evalúa la condición como la condición es falsa pues simplemente ya no vuelve a ejecutar el bucle entonces podemos decir que la diferencia entre el bucle while y el bucle do while es que este bucle mínimo se va a ejecutar una vez y el bucle while sin el do puede que no se ejecute ni siquiera una vez es decir que primero realiza una acción y después evalúa la condición en el otro simplemente evalúa la condición y si la condición no es verdadera simplemente el bucle no se ejecuta pues bueno eso es todo acerca del bucle do while nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video